12 días en el mar, horas de espera e incertidumbre, crítica situación de reservas de alimentación, combustible y medicamentos, son el resultado de un viaje que inició en Hong Kong, China, el primero de febrero con la perspectiva de disfrutar del mar y sus aventuras, para cerca de 1.500 pasajeros y 800 tripulantes del Westerdam, una embarcación donde la aventura se convirtió en una novela digna de Agatha Christie sin poder atrajar en ningún puerto por el temor que infunde a gobiernos extranjeros de transportar la enfermedad letal del coronavirus. Durante las últimas horas, el gobierno de Tailandia negó la entrada del barco a puerto en ese país por el temor de casos de coronavirus. Esta negativa se suma a la de otros cuatro puertos en diferentes países asiáticos que no quieren enfrentar el problema de tratar con posibles casos del COVID-19, nombre con el que la Organización Mundial de la Salud identificó esta enfermedad. Y es que el crucero coincide con el hallazgo de la enfermedad en otros barcos, tales como el Diamond Princess, barco que también partió de Hong Kong hacia Japón y en el que se han registrado más de 130 casos confirmados, que permanece además anclado en el puerto de Yokohama a la espera del término de la cuarentena. La suerte de pasajeros y tripulación del Westerdam parece definirse con la autorización de atracar este jueves en Cambodia, lo que no significa que podrán desembarcar, pues pasajeros y tripulación deberán permanecer varios días en cuarentena hasta confirmar que no son portadores del coronavirus. Hasta el momento el COVID-19 deja más de 1.100 muertos en China, 44.000 infectados de los cuales 319 están por fuera de ese país asiático.